Cargué mi carreta chancha En los ojos de mis bueyes miro mi vida y mi tierra Son dos líneas tristes olas que persiguen un lucero Me alejaré con el viento por los caminos de tierra Me alejaré con el viento por los caminos de tierra Por la tierra iré sembrando Por la tierra iré soñando Por la tierra iré sembrando Por la tierra iré soñando Por curar y pe encontré Una guitarra sin cuerdas Saqué seis penas de mi alma Y traspuesta la finé Y traspuesta la finé Al pasar por mi divino Cantando en la noche negra Te llamaba el río Maule Te espero en mi lecho verde Te espero en mi lecho verde Me alejaré con el viento por los caminos de tierra Me alejaré con el viento por los caminos de tierra Por la tierra iré sembrando Por la tierra iré soñando Por la tierra iré sembrando Por la tierra iré soñando Por la tierra iré soñando Por la tierra iré soñando La chilenera viene por el camino Su cabellera al viento Color de trigo Bandera altiva de libertad Fiel compañera de Manuelito Para que pilla con él se va Con él se va Copia del pueblo la chilenera Así le llama, fue don Manuel Novia Martín, la más buena moza Su llamarada vuelve a nacer Su llamarada vuelve a nacer La chilenera tiene alma patriota El lodo vuelo corre con las gaviotas Al caserío se acerca ya Su voz de fuego encende a los hombres A la guerrilla también se va También se va Novia del pueblo la chilenera Así le llama, fue don Manuel Novia más linda, más buena moza Su llamarada vuelve a nacer Su llamarada vuelve a nacer La chilenera fue revolucionaria Hoy le diría todo lo apasionaria Luz del combate, fiela oración Grito, consciente de rebeldía Viva la patria y revolución Revolución Novia del pueblo la chilenera Novia del pueblo la chilenera Así le llama, fue don Manuel Novia más linda, más buena moza Su llamarada vuelve a nacer Su llamarada Vuelve a nacer Novia del pueblo la chilenera Así, así, así Como anoche En una noche, cielo estrellado, en porvenir la conocí Fue una leyenda que los loberos cuentan en noches claras sin fin Que un marinero viejo lobero, de rostros vieron tolándola Una cuartilla vieja cirilla y que en su letra ya dice así Por los demonios y las mil cruces, yo vi el caleuche Lo conocí, lo conocí, lo conocí Así, así Fue una noche Un sordo trueno rompió el embrujo, quedó en silencio, la oscuridad a la distancia Se escucha un canto, como rompiendo la soledad Que un marinero viejo lobero, de rostros vieron tolándola Una cuartilla vieja cirilla y que en su letra ya dice así Por los demonios y las mil cruces, yo vi el caleuche Lo conocí, lo conocí, lo conocí, lo conocí Chukicamata 5 de septiembre de 1967 Ocho y cuarto de la mañana Lloró de pena el desierto La camanchaca lo vio Se estremeció, se estremeció la montaña Bajo un manto de dolor Quiso vencer a la pampa Abrió su tumba en el sol Su cuerpo de piedra y cobre En el de las alas se mezcló Una explosión de mañana Sintió sedura emoción Todo fue llanto furtivo Todo fue desolación La roca inerte en la mina Agita el bien en un trespón La nieve de las montañas Cambió de negro el color Nada se supo de aquellos Que la muerte los unió En los labios del que sufre Solo queda una oración Llora mujer tu tristeza El hijo encienda una luz Por el minero que yace Calcinado en una cruz Calcinado en una cruz Calcinado en una cruz Calcinado en una cruz ¡Gracias! Con la advertencia, con la advertencia, que si él quiere a otra pierda la herencia. Con la advertencia, con la advertencia, que si él quiere a otra pierda la herencia. De sepulcro en sepulcro voy preguntando si han encontrado a un hombre que ha muerto amando. De sepulcro en sepulcro voy preguntando si han encontrado a un hombre que ha muerto amando. Respondióme uno, respondióme uno, mujeres a millares, hombres y uno. Respondióme uno, respondióme uno, mujeres a millares, hombres y uno. Yo maldigo a los hombres más que al veneno y si en el cielo hay hombres yo me condeno. Yo maldigo a los hombres más que al veneno y si en el cielo hay hombres yo me condeno. Y los maldigo, y los maldigo y al que llegó en el alba caramba yo lo bendigo. Y los maldigo, y los maldigo y al que llegó en el alba caramba yo lo bendigo. Y los maldigo, y los maldigo y al que llegó en el alba caramba yo lo bendigo. Que he ganado una batalla y herido ya el sol se asoma, te busco en la madrugada, dame tu pecho paloma. Dame tu pecho paloma, sin olvidar bien amada, flor que no se abre a su dueño, se apaga en la madrugada. Se apaga en la madrugada, al filo de un esquinazo, como el lucero en tu almohada. Paloma, paloma, y tú entre mis brazos. Paloma, y tú entre mis brazos, punteándose bien el alba. Vengan otra vez mis armas, que ya suenan los balazos, que ya suenan los balazos. Escucha lo que yo siento, no vuela la alondra en vano, sin brazos la lleva el viento. Que viva mi enamorada, cogollito de romero, reciba en esta alborada el amor de su guerrillero. Te busco en pano de noche y día, Donde te ocultas que aquí no estás. Solo he logrado saber tu nombre, sé que te llaman felicidad. Solo he logrado saber tu nombre, sé que te llaman felicidad. Sé que te llaman felicidad. Una voz grata que canta y ríe. Una voz grata que canta y ríe. Un rostro bello, un rostro bello que contempla. Un alma fiel que me comprenda. Eso se llama felicidad. Eso se llama felicidad. Eso se llama felicidad. Te busco en pano como la bella. 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 Fue domingo de mañana cuando el sur se estremeció Y todo Chile sintió el temblor de la metralla Muy de madrugada estalla el ale de tiroteo Que tronchó el noble deseo de poseer solo un techo Desangrándose del pecho cayeron en el baleo Sobre el helado barrial se volcó la sangre obrera La misma tierra que era causa de este hecho fatal No se pudo resignar por esas vidas rendidas Y de sus entrañas vivas hizo brotar a sus venas Porque llorando su pena de luto se vio vestida Qué cobardes uniformes, qué cobardes metralletas Cobarde mano que aprieta con un criterio deforme Allí donde se alza un hombre con legítimo derecho A reclamar por un techo, por un trabajo, por pan Las leyes aplicarán amparando al de los pesos Ya puede el señor ministro descansar en su chalet La policía otra vez hizo descuento al registro Si quiere le suministro los datos de la tragedia A ver si correspondiera condecorar a la tropa O a ese oficial patriota que el orden restableciera Una casa regalaron a las viudas desgraciadas Por ver si se mitigaba el dolor que soportaron Pero sin casa quedaron los que no inmolaron vidas Y la esperanza tejida con lucha y con decisión Esperará la ocasión de verse el sangre teñida Y la esperanza tejida Y la esperanza tejida con lucha, por un techo, por un techo, por un techo Gorrión 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 Llegas y te vas con el sol Gorrión No puedes cantar tu canción Te persigue la muerte por donde vas Pero con tu despido jamás llorarás Eres un queralado de un nuevo día Mensajes tristes del alba claras Vistiéndote de noche al amanecer Cantarás al fin sin que te puedan ver Corrión 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 Llegas y te vas con el sol Corrión 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 No puedes cantar tu canción Te persigue la muerte por donde vas Pero con tu destino jamás llorarás Eres de un cielo triste La nota alegre Vientes y yo que tibio de sentimiento Recorres todo el día y a la oración Se te oye implorar De Dios el perdón Se te oye implorar De Dios el perdón ¡Llegas y te vas con el sol! ¡Llegas y te vas con el sol! Yo pa' empezar el baile De tres a cuatro De tres a cuatro Dos niñas bonitas Caramba dos hombres guapos Dos hombres guapos Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Esta peliconita vino en pabajo, vino en pabajo Malaya la memoria, caramba del que la trajo, del que la trajo Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder A cantar pericona, nadie me gana, nadie me gana Porque tengo un librito caramba de la chingana, de la chingana Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Se fue, se fue y se va, lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder Lo hallaron, lo hallaron, lo van a perder